Nos unimos desde Padres Formados y Producciones El Botón Rojo. Soy Leticia Garcés, José Luis Cordón y juntos vamos a llevar a cabo una nueva iniciativa, Informados. José, ¿en qué consiste este nuevo proyecto? Bueno, pues vamos a hacer una serie de entrevistas a diferentes personas, donde Leticia va a ser la entrevistadora y yo voy a ser el cámara. Queremos dar valor a la prevención, queremos estar bien formados e informados y tener una información de actualidad y bien valiosa a nuestro alcance y por eso vamos a entrevistar a personas expertas en el mundo de la educación, de lo social, de la salud, para que nos puedan contar a través de entrevistas que publicaremos por redes sociales, YouTube, distintos canales de comunicación para que realmente esa información llegue a nuestro alcance. Así que eso esperamos. Exactamente, esperamos que sea de vuestro interés porque de hecho de nuestro lo es. Chao. 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 Gracias.